Antes de hablar de defensa, la ofensiva debe ser colectiva, debemos de evitar por todos los medios las situaciones de aislamiento, no pantalla directa, no permitir acciones de pick and roll y pick and pop, pero no es enough, o sea, no permite tampoco la entrega de balón en la cancha de ataque. Si las acciones mencionadas en los puntos anteriores se producen por primera vez en los últimos dos minutos, finales del último cuarto, en lo adelante no habrá advertencia al entrenador y sí tiros libres con resposiciones para el equipo adversario. Esto sí debe estar bien regulado.